Si, dices estar enamorado y ni una flor la has regalado No sabes nada de amor Si no la tomas en la mano y das un beso inesperado No sabes nada de amor Si no te santa el pecho de tan solo escuchar su voz Si sus caricias no te hacen llegar al cielo Si no lo sientes en cada latido de tu corazón No sabes nada de amor Oh, 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 nada de amor No sabes nada de amor Oh, 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 nada de amor No sabes nada de amor Si, dices estar enamorado y un tierno abrazo no le has dado No sabes nada de amor Si fijamente la has mirado Y un te amo no se ha escapado No sabes nada de amor Si no te santa el pecho de tan solo escuchar su voz Si sus caricias no te santa el pecho de tan solo escuchar su voz No sabes nada de amor No sabes nada de amor Oh, 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 oh enamorado. No sabes nada de amor. Oh, 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 oh. No sabes nada de amor. Oh, 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 oh. de amor, no sabes nada de amor, no sabes nada de amor, no te escapa una sonrisa de tan solo mirarla y no sientes que es la persona más especial del mundo y que nada tendría sentido, si no estás a tu lado, no sabes nada de amor, Santana, esto es mi música y yo, Cocho, el Capi de Platino, el verdadero químico, tú eras.